Es un día de mucho viento, por lo tanto es imposible contar una historia acá. Estoy en el patio posterior de la Escuela Padre Liqueño. No ingreso a las inmediaciones de la escuela por razones obvias, están dando clases, no quiero interrumpir. Esta escuela es dueña de una de las historias más tristes de nuestra querida provincia de Córdoba, la historia de los Angelitos de Hielo. En algún lugar cómodo, que no tenga viento, tal vez alejado a este lugar, voy a grabar la historia y la voy a contar para este video. Una historia muy triste, una historia que enluta a toda nuestra provincia. ¿Me acompañan a ver el video? Algunas son historias reales, otras son mitos urbanos, leyendas, historias que se cuentan de generación en generación, pero no se sabe a ciencias ciertas si ocurrieron. 50 historias increíbles de la provincia de Córdoba. ¿Me acompañan a ver el video? Hoy estuve en la localidad de Padre Linqueño, en la escuela del Padre Linqueño, y en realidad me está costando encontrar algún lugar donde no haya tanto viento para grabar un poquito para contar la historia. Pero no quería dejar pasar el tiempo porque son un poquito las sensaciones. Una era conocer un lugar, una localidad diferente, que tiene una escuela diferente, si se quiere, porque es una escuela que tiene clases con las vacaciones en invierno, en lugar de verano y demás, y conocer esas localidades que hacen a las mismas sierras de Córdoba. Me gustaría que un día también conocer la escuela Seferino Namuncurá, también en esos lugares donde la gente hace patria, esos lugares que tiene la provincia de Córdoba. En el caso de Padre Linqueño, bueno, yo creí que era más con sierras. El lugar está rodeado de... hay estancias, seguramente mucha cría de ganado en la localidad. Pero lo que quería contar fue que esa localidad es testigo de una de las historias más tristes que tiene la provincia de Córdoba. La de los angelitos de hielo, o angelitos de la nieve, como se la ha llamado en diferentes momentos. Y de golpe, del llano que había de la Pampa de Hachala, vuelve la montaña. Y este trámite con la bajada asfaltada. Es impresionante el desnivel que tiene el último kilómetro de bajada a la localidad de Padre Linqueño. El viento que sopla es impresionante, ¿no? Hay gente haciendo patria, dando clases en esta escuela para los niños de esta zona. Mucha estancia, mucha estancia de cría de ganado vacuno, lo que vemos por aquí. Tengo entendido que aún sigue funcionando también un internado con niños que paran aquí durante toda la semana en la Escuela Padre Linqueño. Estas escuelas, creo que deben seguir siendo así, tanto en la Padre Linqueño, de este lado de la Pampa de Hachala, como por allá cerca del Champaquí, en la Pampa de Hachala también, la Seferina y una Múncura, tienen el receso escolar en invierno por las inclemencias climáticas. Sería imposible estar aquí durante el crudo invierno. Desconozco si sigue siendo así, por lo menos así era hace unos años. Padre Linqueño, un lugar que han empezado a visitar últimamente los grupos que se dedican a la actividad del trekking y que lo hizo un poquito conocido a este lugar. Vamos a ver si podemos hacer algo en las inmediaciones, si no, bueno, vamos a emprender el regreso. La idea era conocer este lugar. Y también hay una historia, una historia muy triste que tiene que ver con los angelitos de hielo, con un lamentable fallecimiento de niños, aquí en la zona de la Escuela Padre Linqueño. Pero bueno, venimos a conocer un lugar no muy difundido, para decirlo de alguna manera, no muy conocido de las sierras de Córdoba. La Escuela Padre Linqueño. Antes de empezar a contar esta historia, quería ponerlo un poquito en contexto. Porque él ha oído muchos comentarios sobre la historia de los angelitos de hielo, donde la gente la analiza como si la historia hubiera pasado, no sé, ahora, en el año 2022 o 2023. Cuando yo era niño, muchas veces, cuando yo estaba en la primaria, me decían, tenés que portarte bien, porque si no te vamos a llevar a alguna escuela pupilo, a algunas escuelas de castigo que hay. Yo en mi inocencia de niño creía que simplemente era una amenaza furtiva, que esas escuelas no existían. Pero aparentemente, a esta escuela, a la Padre Linqueño, venían niños como castigados, se podrían decir. Algunos de ellos simplemente habían hecho picardías de niños, pero sus padres, sus familiares o directivos de otras escuelas tomaban la decisión de enviarlos a un lugar para cambiarles la educación. Eso sucedía por ahí en la década del 70, en la década del 80, era normal. ¿Por qué cuento esto? Porque mucha gente lo ve hoy con otros ojos. La educación ha cambiado mucho en estos últimos años. Otro tema, por ejemplo, que me contaban mi abuelo, mis tíos abuelos, que era común en las escuelas, en los establecimientos educativos, cuando ellos eran niños, algunos castigos ejemplificadores. Uno de ellos, que también se habla que sucedía en la escuela Padre Linqueño, era, por ejemplo, dejarte de rodillas sobre granos de maíz. Eso, si lo vemos hoy, en la educación de hoy, es inconcebible. Pero en aquella época no digo que estaba bien, pero que sucedía, sucedía. Y otro tema que también la gente comenta mucho, que dice que la escuela Padre Linqueño, en aquel momento donde se produjo la historia de los angelitos de la nieve, o los angelitos de hielo, era como que había explotación o trabajo de niños. En mi época, yo estuviera en una escuela rural, y era normal en la escuela rural que los viernes los propios alumnos limpiáramos la escuela, laváramos los vidrios. Bueno, en la escuela Padre Linqueño, en aquella época, en los años 60, en los años 70, aparentemente había tareas, como por ejemplo, despejar la nieve del camino, que la hacían los propios alumnos. Si eso sucediera hoy, estaríamos hablando de algo, no sé, algo anormal, algo aberrante. Pero, como lo dije al comienzo, póngámoslo en contexto. No es que estaba bien, pero en esa época, era, no sé si normal, pero en esa época sucedía, en más de un lugar, lo que pasó con esta historia de los niños de hielo. La escuela Padre Linqueño está, bueno, en plena actividad escolar, no queremos filmar de cerca. Esperemos que no les moleste, dejamos el auto en el patio de la escuela. Y hay un señor que viene a abastecer de agua y de diferentes elementos a la escuela. Le pido disculpas por el viento, una jornada muy ventosa nos tocó en la jornada de hoy. La escuela Padre Linqueño fue creada como albergue, o escuela albergue, o escuela rural, en el año 1929. Y, como dije, es dueño de una de las historias más tristes de nuestra provincia, de los Angelitos de Hielo. Conría el año 1986. En el colegio vivían 22 niños, muchos de ellos en guardia judicial. Un trágico 23 de septiembre de 1986, en horas de la tarde, cinco alumnos del Padre Linqueño, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, en medio de la pampa de Achala, tomaron la trágica decisión de huir hacia el entonces herripiado camino de las altas cumbres. En aquel entonces, las familias lo dejaban a los niños allí desde marzo y los iban a buscar en diciembre. Algunos de ellos recibían visita solamente los fines de semana. Para llegar al viejo camino de las altas cumbres, los Angelitos, debían transitar unos nueve kilómetros que los separaban desde la escuela. Pero, ¿qué pasó? Los sorprendió en Nevada. Uno de ellos habría regresado al establecimiento. Y este niño que dice, que fue uno de los protagonistas de la historia, que regresó al establecimiento, fue quien por ahí contó la historia en primera persona para algunas páginas de noticias. Los cuatro enestantes siguieron caminando. Estos niños suponían que lo hacían en el sentido correcto, pero en realidad estaban desorientados. Aparentemente habrían caminado en círculos, a más de 15 grados bajo cero, pero nunca encontraron el camino que estaban buscando. Otro dato, si se quiere, perturbador, que tiene que ver con los Angelitos de Hielo. Cuando salieron de la escuela, la jornada estaba soleada, por eso salieron desabrigados. Después los sorprendió la tormenta de nieve. Tal vez el hecho de estar desabrigados también ayudó a que perdieran la vida. Debido a este lamentable hecho, murieron congelados. Después de buscar, tal vez, durante algún tiempo, el camino correcto, fallecieron. Mario Oliva, nueve años, de Villa Las Rosas. Luisito Peralta, once años, de Villa Dolores. Cristian Rodríguez, once años, oriundo de la hermana provincia de San Luis, venida del Conglara, de Santa Rosa. Claudio Gil, nueve años, de San Pedro. Los Angelitos de Hielo. Con los nombres, quiero rendirle un homenaje, un triste homenaje, a estos chicos que dejaron su vida en las altas cumbres de la provincia de Córdoba. Una triste historia se contó sobre el niño Mario Oliva. Mario Oliva tenía solamente nueve años cuando falleció. Había sido enviado a la escuela como castigo. ¿Saben cuál era el gran delito que había cometido, por el cual lo mandaron castigado a esa escuela? Simplemente había roto con la Gomera unos focos de la localidad de Villa de las Rosas. Gracias. 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 Los Angelitos de Hielo, que por regresar tal vez salvo su vida. Como dije yo anteriormente, en este tipo de escuelas había castigos. No digo que esté bien ni que esté mal, seguramente si fuera hoy diríamos que está muy y mal, pero en aquella época tal vez se creía que castigando a los niños de esa manera se los engausaba, se los reeducaba. Por ejemplo, los dejaban sin postre, a veces le negaban la bolsita de maní que le daban a las tardes, los hacían arrodillar sobre granos de maíz, le prohibían la visita de los familiares. Algunos niños tenían a los familiares muy muy lejos y a veces los familiares llegaban al lugar y le decían no, el niño está castigado y no puede ver a los familiares. Había escasez de personal en aquel momento, en el año 80 y pico en la escuela y las tareas estaban en manos de los niños. Los nenes buscaban la leña para el fuego, sacaban piedras para reconstruir el camino, sacaban la nieve del camino, limpiaban la casa, colaboraban con la cocina. Todas las tareas las realizaban los niños y tal vez estos castigos y estas tareas fueron los que hartaron en alguna manera a estos cinco niños que un día decidieron fugarse del establecimiento. Gracias por ver el video. Hubo rescatistas, hubo algunos rescatistas que eran amateurs, eran gente de la zona que no salían del rescate pero querían colaborar porque pasaron muchas horas y después fueron seis largos días lo que estuvieron buscando los niños en aquel entonces. La temperatura durante la búsqueda bajaba a los 15 grados hasta que llegó la triste noticia. Una patrulla encontró a los nenes estirados bajo la nieve sobre una piedra gigante en un cañadón. Dicen las crónicas de los testigos de la búsqueda que cuando revisaron los cadáveres ven que los chicos ni siquiera llevaban medias. O sea, habían salido muy desabrigados. ¿Y sabés qué había entre sus bienes preciados? ¿Sabés qué se llevaban en el bolsillo para huir de la escuela para siempre? Cosas que ellos tenían como propias, como cualquier niño de esa edad, como cualquiera de nosotros tiene a esa edad. En los bolsillos de alguno de ellos había piedritas de colores. Uno de ellos tenía una goma de borrar y uno de ellos tenía hilo para hacer barriletes. Tal vez esos elementos eran muy preciados en la escuela. Por ello los niños los escondían. Cuando se cronicaron las crónicas de la búsqueda en la época se había dicho que los niños eran de otros lugares y que por ello no sabían moverse en la montaña. Pero si hablamos que algunos de los niños eran de Villa Dolores, de Santa Rosa del Conlara, de Villa de las Rosas, eran chicos detrás de la sierra. O sea, que sabían de las inclemencias del clima que tiene en esta zona. Pocos datos trascendieron tras que se conoció la noticia de la muerte de los niños. Muy poco se supo de la investigación judicial o policial. Nunca hubo culpables. O en definitiva la justicia en aquel momento determinó que los culpables eran los niños simplemente por haberse fugado. En una habitación los niños estaban muy desabrigados, no tenían medias y dicen que en alguna habitación de la escuela había ropa vieja que nunca había ropa nueva sin usar que nunca había sido entregada a los niños. Ropa que tal vez llegaba como manera de donación a la escuela. Los niños estaban con ropa vieja, con harapos cuando fueron encontrados. Tras el accidente, el colegio dejó de estar en la órbita de los sacerdotes franciscanos y siguió funcionando como albergue, como está en la actualidad, pero en la órbita del Estado Provincial. Para realizar esta crónica, que la tengo cargada en mi página web enamoratedecordoba.com.ar, si la quieren volver a leer, utilicé información de El Rastrea, El Resaltador, Infomerlo, Punto y Aparte, El Blog de Darío Falconi, Info Huella y Onda Cero. Diferentes portales de internet que cuentan diferentes partes de esta historia de Los Angelitos de Hielo. He visto en algunos videos en internet un trekking a una ventanita, pero bueno, a no haber alguien que me explique no sé dónde está ubicado. Y también saben visitar el cementerio. Bueno, hicimos una visita a este lugar, Padre Liqueño. Un lugar donde se sigue impartiendo educación y no hay que mezclar la noble labor de los docentes que hoy en día la están manteniendo con lo que fue la triste historia de Los Angelitos de Hielo o Angelitos de la Nieve. Me hubiese gustado contarla en este escenario natural, esta historia, pero bueno, hay mucho viento. Así que lo voy a grabar, no sé si en mi casa o en otro lugar. Y la vamos a agregar en el video con algunas tomas que hicimos del lugar. Así que bueno, usted lo va a ver esto en dos videos diferentes. Uno es Padre Liqueño como un lugar para mostrar en las sierras de Córdoba y la otra, la triste historia de Los Angelitos de Hielo o Angelitos de la Nieve. Una de las historias más tristes que tiene nuestra querida provincia de Córdoba. Por ahí, para homenajearnos a esos niños que fallecieron, es que la historia se siga contando. Hasta aquí llegamos con esto, Padre Liqueño. Un lugar inhóspito, si se quiere, Pampa de Achala, sierras de Córdoba. Nueve kilómetros desde el monumento de Chapa del Curita Gaucho, desde el camino de las altas cumbres. Hasta aquí llegamos con este video de Enamorate de la Ruta. Sigan pendientes al canal, porque en unos días nos vemos con un video nuevo. Chau, chau. Esta vez, en las historias imperdibles de la provincia de Córdoba, tocamos una historia triste. Una historia dura. Como lo dije al comienzo del video, la historia más triste, la historia más dura que tiene nuestra querida provincia de Córdoba. La de Los Angelitos de Hielo. Tal vez para que reflexionemos. Si sos creyente de alguna religión, eleva, eleva una oración al cielo, por el alma, por el descanso de estos angelitos. La historia más triste de nuestra provincia de Córdoba. Pero creí que valía la pena recuperarla, volverla a contar, para que no se olvide. Nos vemos en unos días más con un video nuevo. Chau, chau. Chau.